¿Cuánta razón tenía Leo Messi en la última entrevista que le hizo al diario Marca? Vamos a analizar ese partido del Manchester City-Paris Saint-Germain, la remontada de Guardiola, del equipo de Guardiola a Leo Messi, al conjunto de Leo Messi-Kirian Mbappé. Y luego en otro vídeo comentaremos más partidos de Champions súper interesantes, entre ellos el problemón que tiene el Atlético de Madrid, el problema ya hecho, verdad absoluta del Jormund, entre otros, en el próximo vídeo. Y aparte de este también vamos a escuchar primeramente las reacciones del Real Madrid, declaraciones de Carvajal y Dan Chelotti nada más terminar el partido. Si os gustan estos vídeos, apóyadlo con un botón de me gusta, suscribiros y antes de todo empezaremos con las declaraciones de Dani Carvajal, a ver qué ha dicho después del partido. Carvajal normal porque hace mucho, menos 3 grados, casi nada, no Dani, pero eso no impide que no podáis celebrar, que ya habéis pasado, qué tranquilidad. Sí, sí, muy bien. ¿Me gustan los 3 grados? El escenario muy muy frío, pero bueno, la verdad que hace que todo sea más agradable, como tú bien dices, pues clasificados y cumpliendo el objetivo de hoy. Y entiendo también objetivo, portería cero, que era una de las cosas que os estaba resistiendo a pesar de que el engranaje de la defensa funcionaba muy bien. Sí, totalmente, los últimos partidos nos había costado mantener esa portería cero, hoy lo hemos podido conseguir, esperemos que ahora, en los próximos partidos, pues también cumplamos eso, que seguro que nos va a dar muchos puntos. Lo que está claro es que el juego del Real Madrid pasa en gran parte por Casemiro, Kroos y Modic, que para ellos no pasa el tiempo. En Andes. Total, total, bueno, ya lo dijo el míster el otro día, que son los mejores y lo están demostrando, ¿no? Está a un nivel altísimo y hoy lo han vuelto a hacer, ¿no? Creo que el partido se ha regido por su ritmo y por su calidad. Dani, quería preguntarte, porque es verdad que tenéis muchos partidos en muy pocos días, casi a un partido cada tres días y poco. Hemos visto hoy a Ancelotti gestionar la plantilla, a ti te ha sacado, entiendo también que vienes de una lesión de la que ha recaído, pero al final tiene unos fijos. Él dijo que quería venir con el Ferrari y habéis venido con todo. Sí, bueno, estaba claro que hoy no podíamos titubear con el resultado, porque si no te metes en problemas ante el Inter el próximo día 7. Pero como dices, ahora no para. El próximo domingo tenemos un partido cada tres días y además contra rivales muy muy fuertes. Así que nada, descansa. Vaya calendario tiene el Real Madrid, y el Barça también, yo creo. Luego, yo creo que el jueves o el viernes, es decir, mañana o pasado voy a subir los calendarios que tiene el Barça y el Real Madrid los últimos del año. Vais a flipiar todos, ¿eh? Vamos a ver qué ha hecho Carlo Ancelotti, escuchemos. El juego posicional, estamos haciendo bastante bien, sí. Sobre los partidos, quedan ya seis partidos en 20 días. Hablábamos de la importancia de gestionar la plantilla, de gestionar los minutos. ¿Qué plan vas a seguir viendo que quizá los titulares, como Álava, que hablábamos de la lesión, pueden caer lesionados viendo la carga de partidos? Esto puede pasar, pero la plantilla está bien, yo creo que todos pueden jugar en estos momentos, están bien físicamente, están trabajando, yo creo que lo tengo también los otros equipos de este tipo de partidos, lo evaluaremos cada partido. ¿Es importante para Carlo Ancelotti ser primero de grupo? Es importante, tenemos un otro partido y tenemos que hacerlo bien, contra Inter que ya está calificada como nosotros, pero jugamos a casa, al Bernabéu, y tenemos que terminar este grupo que lo hemos hecho bastante bien, hemos ganado los tres partidos de afuera, hemos fallado un partido a casa contra Sheriff, queremos terminar bien. Gracias Carlo, y una buena victoria y el paseo. Pues ahí está, las declaraciones de Carlo Ancelotti después del partido, paseíto, paseíto, y así está la situación del Real Madrid, es la verdad, el Real Madrid es el mejor equipo de España actualmente, en Liga 30 puntos, y es líder del grupo de la Champions, es decir, este Real Madrid tiene muy, muy, muy buena pinta, así como está rindiendo los últimos partidos. Vamos ya con el partido del Manchester City-Paris Saint-Germain, este señor, este señor, desde luego, me parece, sin no decir el mejor entrenador del mundo, a día de hoy. Desde luego, se demuestra con el juego que hace, lo efectivo sobre todo que hace jugar a los suyos, y me parece que hoy, una vez más, ha tenido razón Leo Messi, en la última entrevista al diario Marca, donde dijo que, bueno, cuando comentó, bueno, le hicieron la pregunta, ¿quiénes son los favoritos para ganar la Champions? Messi dijo que el PSG es mucho nombre, pero que todavía le queda para ser un gran equipo, todavía le queda para ser un gran equipo, que hay otros favoritos, City, Real Madrid, Liverpool, también dijo el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid lo tiene jodido, ya luego hablaremos de ellos, y en definitiva, el partido acabó con un 2-1 a favor del Manchester City, empezó marcando Kylian Mbappé en el 50 de partido con asistencia de Leo Messi, y luego pues remontó el Manchester City con gol de Raim Sterling y gol de Gabriel Jesús, ¿vale? Pero hay algo que tenéis que ver, lo he pillado de una foto del Twitter de Don Rubia, de cómo defiende el Paris Saint Germain, Mbappé, Messi y Neymar andando, andando, ese ha sido el resumen del sistema defensivo del Paris Saint Germain, juegan con 3 jugadores menos cuando se trata de defender, ¿vale? Y es lo que hay, es lo que hay chicos, es absolutamente lo que hay, no hay más, o para que voy, que me voy de aquí, o todos van a una, o el Paris Saint Germain va a seguir fracasando en la Champions, sí, fracasando, aunque llegue a finales, si no la gana, con el equipo que tiene es un fracaso, porque fichan a estas estrellas, se gastan y saltan el fair play financiero para ganar la Champions y no la ganan, eso se le llama fracaso, millones y millones para no ganar la Champions League, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, la verdad que también he seguido el partido del City-Paris Saint Germain y el City le ha pegado un meneo brutal, le ha pegado un meneo brutal, las estadísticas incluso os las puedo decir ahora mismo, por cierto, el City ahora mismo en el grupo está primero, con 12 puntos, le sigue el Paris Saint Germain con 8, luego ya Leipzig con 4, Brujas con 4, pero parece ser que el City será primero ya de grupo, ¿no? En las estadísticas, 16 remates del Manchester City, 6 a puerta, 7 remates del PSG, 2 a puerta, 54% de posesión para el City, un poco equilibrada, pero desde luego la estadística no miente, en esta ocasión, muy superior el Manchester City, sobre todo la primera parte, luego incluso cuando marcó Mbappé dije, hostia, que resultado más injusto, porque realmente el City había, jugado todo el tiempo en área contraria, prácticamente, ¿no? Y luego ya se vio, ya se veía y se olía que iba a haber una remontada, ¿no? Y lo he dicho, marcó Sterling en el, ¿en qué minuto fue? Creo que fue en el 50, en el 63 y Gabriel Jesús en el 76, ¿eh? ¿Qué razón tenía Messi? El PSG, mucho nombre, pero equipo todavía le queda. En fin, aquí os dejo este buen vídeo, ¿vale? Con la escena brutal del Sheriff, ¿eh? Y luego, pues más tarde subiré el vídeo general del resumen de la Champions League de hoy, ¿vale? Un saludo, suscribiros, comentar en la caja de los comentarios vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.